Punta, talón Hino a la arriba Y acariciendo las piernas bajas La panza hacia adentro, desbloqueo Hacia adelante, despegando todo Palmas al suelo, la cabeza cuelga estirando las cervicales Exhalas Punta, talón, despegas Punta, talón, despegas Talón Y otra vez, abdomen hacia adentro Subo, extendiendo lejos Bajo los brazos Llevo la energía al campo electromagnético Desintoxicamos el cuerpo Con el movimiento, inhalas Exhalas, bajas Suelta todo, inhalo arriba Exhalo, bajo brazos Inhalo arriba, abre el pecho Exhalo, suelto todo Inhalo arriba Bajo los brazos Respira abriendo los intercostales Inhalo Exhalo Inhalo arriba Bajo los brazos Una más Inhalo arriba Los chakras alinean, recupero sus colores, sus frecuencias Exhalo bajo Inhalo arriba Exhalo Exhalo Palmas a los lados Muy bien Me tomo de los hombros Desbloqueando Hacemos círculos Relajamos todo Y cambio sentido contrario Desbloqueo Exhala Estira Abro Y desbloqueamos hacia atrás Las fascias El tejido conectivo Relaja todo Vuelvo al eje Cruzo a otro lado Observa como está el cuerpo ahora Y exhala Vuelvo al eje Y cruzo Y vuelvo al eje Y cruzo Y me quedo en el eje Y cruzo Y vuelvo al eje Y cruzo Y extiendo los brazos Lejos en direcciones opuestas Si no de arriba Abro el pecho Respira profundo Suelta las tensiones Los bloqueos Barbillas a las ternón Bajas Y despega los homóplatos por detrás Exhalas Inhalo Y abro adelante Extiendo Miros el cielo Y barbellillas a las ternón Palmas al suelo Desbloqueamos Y una vez más Inhalas Y volví a esa ternón Despegas Inhalo arriba Me tomo la muñeca Y extiendo de lado Abro Exhalando Y vuelvo al eje Y extiendo Relajando Abdomen hacia adentro Bandas activos Y una vez más Desbloqueamos Vamos atrapando En calor Y cambie al otro lado Desbloqueas Muy bien Entre cruzo hacia abajo Extiendo Nos sacamos las tensiones Visualiza Que estamos Dentro de una esfera Violeta Tu esfera Y ahí sueltas Todos los bloqueos Que puedas tener Exhalando Los pensamientos negativos Las emociones negativas Las emociones negativas Las sueltas Bien Y ahora vamos a hacer Nuestra esfera violeta Haciendo un círculo Esto es en todas las dimensiones Y muy bien Armamos nuestra esfera violeta Palmas al suelo Desbloqueamos Inhalo Adelante Alarga el torso Peso las manos Y salto atrás A la tabla más alta Muy bien Cosa cerca del cuerpo Baja Me dirizo hacia adelante Abre el torso Alarga la columna Abre el centro Abre el pecho Y empuja la cara hacia atrás Perro boca abajo Descansamos instante ahí En esta clase Hacemos hipopresivos Y yoga Ampliamos la respiración Alarga el cuello Relaja hombros Unos besos más Rodillas flexionadas Miro donde voy a ir Entre las manos Salto entre las manos Alarga el torso Extiendo Frente hacia las piernas Exhalas Y empuja el suelo Y subo Vértera por vértera Extendiendo lejos los brazos Hacia el cielo Y llevo la energía Al campo electromagnético Vamos a volver a hacer una más Inhalo Abre el pecho Exhalas Palmas al suelo Saca todo el aire Inhalo adelante Miro el entrecejo Peso las manos Bien apoyadas Y camino O salto atrás Exhalo Flexionando Me desvizo hacia adelante Abre el torso Extiende lejos Y empuja la cara hacia atrás Apoyo los talones Descansa ahí Respiras Respiras Descalma Tranquilidad Relajación Energía Positiva Sueltas los bloqueos Y las tensiones Flexiono Miro donde voy a ir Salto entre las manos Alarga el torso Alarga el torso Extiendo Frente hacia las piernas Bajas Y vértebra por vértebra Subes Lo último en la cabeza Extiende lejos los brazos Llevo la energía Porque también aumenta la capacidad torácica Nos dan fuerza Son unas respiraciones Que pueden ser muy divertidas O muy aburridas Pero nosotros hacemos que sean divertidas Y nos dan mucha energía Es así Saca todo el aire Pies ancho de hombros Cosa hacia afuera Barbilla Hacia el esternón La columna recta hacia arriba Exhala Saca todo el aire Inhalo Cuatro Por la nariz Soplo hacia abajo En dos tiempos Todo el aire Contraigo el suelo pélvico Contraigo el abdomen Abro las costillas Todo hacia arriba Y retengo Diez segundos Todo hacia adentro Y arriba Suelto Muy bien Recupero Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo el abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Recupero Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo el abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Recupero Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo el abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Uno arriba Lejos Extiendo brazos Una vez más Y Debemos energía Al campo Ectromagnético Muy bien Vamos a las respiraciones Aquí Se hacen Diferentes posturas Las respiraciones ¿Vale? Bien Llevamos el peso Hacia los dedos De los pies Codos Hacia afuera Y atrás Bien Las manos hacia abajo Exhalas Barbillas El esternón La columna recta Hacia arriba Y un poquito Hacia adelante Ahí está Saca todo el aire Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Suelopélvico Contraigo el abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Suelto Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Muy bien Arriba Una perna La otra Abdomen hacia adentro Tienen que ir despegando también las costillas Tienen que sentirla Abdomen hacia adentro Activamos Bandos activos Muy bien Y ahora abro Y estas manos van hacia abajo Abro 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 Muy bien Abro Y abro también esto Eso Hombros Y cerratos Muy bien Abro de lado Y abro Abro Con cuidado Bandos activos Una banda Y cambio A otro lado Cruzo Abro Activando Las inserciones Cadenas musculares Y relajamos Una pierna adelante Y otra atrás Desbloqueamos El círculo Relaja Las lumbares Es sacro Relaja Los hombros Y cambio Sentido contrario Desbloqueas Deslajando Cambio Otro lado Cruzo Desbloqueo Cambio Otro lado Desbloqueo Muy bien Y a nuestra diosa Vamos A lo largo De la esterilla Los calones Hacia adentro Siente la respiración Una Respeso Más Abro El pecho Y extiendo Brazos En direcciones opuestas Vamos Al triángulo Alarga El torso Extiendes El cielo Lejos Miro La palma Que está Arriba Una vez Más Miro El pie Que tengo Abajo Y empujo Hacia la diosa Flexionando Bandas Activos Relaja Lumbares Siente La energía Y extiendo Hacia el otro lado Lejos Muy bien Me tomo el dedo gordo Y abre Espacio Hacia el cielo Respira Profundo Siente Las inserciones En la cadera Miro El pie Que tengo Abajo Flexiono A la diosa Respira Profundo Relaja Los hombros Uno Respeso Más Cruzo Giro Hacia el otro lado A la torsión Por el otro lado Palma Suelo Miro Cielo Alarga Estira Suelta Respira Profundo Uno Respeso Más Miro El pie Que tengo Abajo Empuja El suelo Y A la diosa Bandas Activos Respira Y abre Espacios Uno Respeso Más Extiendo Cruzo El otro lado Palma Por el otro lado El pie Hacia el cielo Lejos Respira Alarga El torso Uno Respio Son más Miro El pie Que tengo Bajo Flexiono Y subo Palmas Al suelo Entre los pies Y los talones Van hacia afuera La cabeza Cuelga Estirando las cervicales Saca Saca Todo el aire Respira Profundo Larga La columna Siente La respiración Me tomo De los codos Y abro Estiro Despego Las inserciones Hacia un lado Abro Estiro Despego Hacia el otro Bandas Activos Relaja El cuello Relaja Los hombros Despegas Despegas Unas Peso más Me quedo en el eje Me tomo de los dedos gordos Inhalo Miro hacia adelante Abdomen hacia adentro Alarga la columna Miro hacia adelante Y flexiona Presionando el torso Hacia la línea De las piernas Exhalas Hasta donde llegas Está bien Relaja el cuello Deja que la postura Invertida Te renueve La energía La circulación Sanguina Lufática Energética Respira En la columna Me tomo De la cintura Y subo Vértebra Por vértebra Lo último La cabeza Empuja el suelo Empuja el suelo Empuja el suelo Y desarmamos Muy bien Ahora vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Algunas personas Ya lo hicieron Esto Vamos a toser Y vamos a ver Si se abre Abajo Se abre Muy bien Se abre Todo se tose A ver si la presión abdominal Abre abajo El cuello del útero Si O no No Bueno Si se abre Está mal Porque Tiene que cerrarse Justamente Eso es lo que Cuando nos sorprende Que tenemos que cargar Un peso Que tosemos O que nos pasa algo De repente Y nos sobrepasa Tenemos que hacer Un tipo de fuerza Entonces hay que cerrar Abajo para cuidar O sea Mantener ese contacto Entonces también Nos da fuerza A Lo que serían Los músculos Que sostienen Los órganos Bueno También la uretra La uretra Que es Sí La uretra El lano El cuello El útero Que son músculos redondos También Les da una fuerza Una tonicidad Que si no Se va perdiendo Si uno Los descuida Muy bien Acarizando las piernas Bajo 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 Vamos a hacer las respiraciones En cuatro patas Ahora El antextiende Mira Entresejo Despega Primero Todo Y cuando trabajamos Mulabanda En yoga Trabajamos Suelo pelico Siempre Pero aquí Tomamos más conciencia Con las respiraciones Y miro la panza Inhalo Ahora adelante Extiende Miro el entresejo Empujo Y despego Todo Por detrás Exhalas Y una vez más Inhalo Ahora adelante Y me quedo Con la columna neutra Llego el peso A la izquierda Y abre Espacios Extendiendo Y cambio Otro lado Cruzo Y extiendo Aguardando el torso Abre Despega Muy bien Y vuelvo al eje Vamos a hacer las respiraciones aquí Los dedos se enfrentan entre sí Codos flexionados Apoyo los dedos de los pies atrás Y pongo el peso Sobre las manos Porque aquí estamos ampliando Los cerratos también Exhalas Me olvido hacer el esternón Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Recupero Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Suelto Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Suelto Me siento en los talones Bien Abro un poquito las rodillas entre sí Y vamos a hacer respiraciones aquí Frente sobre las manos Exhalas Saca todo el aire Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Retengo Suelto Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Suelto Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Muy bien Ponlos al suelo Apoyo los dedos de los pies atrás Y empujo la cara hacia atrás Al perro boca abajo Empuja Estirando todo Por detrás Exhalas Respiración completa Y exhalas Abdomen Tórax Clavículas Y exhalas Empuja el suelo Uno Respiración más Miro Me voy entre las manos Peso en las manos Y salto entre las manos Miro el entrecejo Frente hacia las piernas Exhalas Y vértebra por vértebra Subo lo último La cabeza Inhalo arriba Lejos Extiendo Muy bien Y llevo la energía Al campo electromagnético Inhalo arriba Exhalo abajo Inhalo adelante Salto atrás Alantón no me salta Flexión No brazos Muy bien Me deslizo hacia adelante Abre el torso Extiende lejos Abdomen hacia adentro Perro boca abajo Exhalas Respira profundo Respira profundo Enfrentadas otra vez Miro la panza Exhalas Inhalo Cuatro Subo con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Suelto Empuja el suelo Y subes Inhalo arriba Exhalo abajo Otra vez Saca todo el aire Brazos flexionados Inhalo cuatro Empuja el suelo Soplo dos Contraigo Contraigo abdomen De largos tiros Todos arriba Retengo Retengo Reproducimiento Sinalo Abro espacios Y exhalo Bajo Cosas afuera Flexionados los brazos Inhalo cuatro Soplo dos Con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Ahora costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Subo Y vino Arriba Y desarmo Muy bien Bien Ahora vamos a sorprender Con las cosas Que podemos hacer Vamos a una pierna Como si fueran raíces Al suelo Y me tomo Y me tomo la cintura Y extiendo Lejos Bándos activos Uy Me caigo Vamos ahí No importa si nos caemos Extiendo Y abro Estiro Despego Suelto de lado Y vuelvo Y vuelvo al eje Y trato de pegarme A la pierna Exhalas Y me abrazo A la rodilla Muy bien Cambio a otro lado Cruzo Como si fueran raíces Hacia el suelo Me tomo la cintura Mula banda activo Udiana banda Extiendo Concentradas Ahí Abro Estiro Espego de lado Respira profundo Uno Espeso más Y vuelvo al eje Muy bien Una pierna adelante Otra atrás Me tomo por detrás De los codos O Tratamos de hacer Esta postura Con las palmas Entre los ojos Miro hacia adelante Lejos hacia el cielo Abro todo Bandas activo Y trato de pegarme A la pierna Que tengo abajo Miro el dedo Guardo el pie Exhalas Respira profundo Respiración completa Un arqueo más Vuelvo al eje Subo Cruzamos hacia el otro lado Hino arriba Larga el torso Extiende más Y miro La pierna que está abajo Trato de pegarme Miro el dedo Gordo del pie Exhalas Relaja el torso Estira más Respira profundo Empuja Subes Bien Aquí concentración Giramos otra vez Nos vamos a concentrar Bien Ahora Vamos a bajar Bajo 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 Vamos a subir El talón De atrás Me voy a subir Con el peso Adelante En el pie Que tengo adelante Y vamos a extender La pierna De atrás Otra vez Y cambio Cruzo Otro lado Abotón hacia adentro Bajo Salón arriba Subo el peso Alarga la pierna Adelante Y Extiendo Y Bajo Muy bien Palmas al suelo En el eje Bien Relajamos aquí Muy la banda activa Ya no anda Suelta el torso Relaja todo Pon peso en las manos Estira Espera Suelta Relaja Bien Talones hacia adentro Y bajamos Y talones hacia afuera Empuja el suelo Y subes Pon peso en las manos Flexiono Bajo Mula banda activa Despega todo Y empuja el suelo Y subes Mira la panza Flexiono Bajo Pon peso en las manos Y empuja el suelo Y subes Mira la panza Una vez más La rodita cerca De los hombros Y empuja el suelo Y subes Mira la panza Me tomo de los hombros De los codos Abro Estiro Despego Hacia un lado Y abro Estiro Y despego Hacia el otro Relaja el cuello Relaja la cabeza Relaja los hombros Una vez más Me tomo de los dedos gordos Miro hacia adelante Alargo el torso Y presiono el torso Hacia la línea de las piernas Miro la panza Siente las cadenas musculares Siente la continuidad Vamos a hacerlo otra vez Cuando subo Abro el torso Con la respiración Siente todo La columna Los músculos El torso De la cadera Y cuando bajo Siente todo Exhala Eso El movimiento Con la respiración Las dos manos Hacia el suelo Al lado corto De la esterita La otra pierna también Relajamos La postura del niño Exhala Relaja todo Estira Despega Suelta Caminando con las manos Vamos a llevar Los codos cerca De las rodillas Abro Las rodillas entre sí Y empujas De un lado Despega De un lado Estiras Respira Abriendo espacios En el torso En la cadera Relajamos Los nervios Y te nutres Con nueva energía Y cambio De otro lado Empujas Deslutando Y me quedo en el eje La frente en el suelo Me paso energía en la cabeza Relajando todo Decimos al cuerpo Que esté tranquilo Muy bien Entre cruz No Llevamos las manos Hacia adelante Antebrazos Apoyados en el suelo Extiendo las dos piernas Por detrás Sostenemos ahí Relaja los hombros Y las dos manos Subo Muy bien Y bajo Mandas activos Y subo Y bajo Una más Subo Venga Simona Bajo Subo Y una más Subo Bien Rodillas al suelo Y ahora vamos a hacer Flexión Una flexión de brazos Arriba Flexiono Y subo Con las piernas Flexionadas Sobre las rodillas Y subo Y flexiono Brazos Subo Una vez más Subo Flexiono Extiendo brazos Y vamos a la postura Del niño Por detrás Y cuando vas atrás Estira toda la columna Y descansa ahí Exhalamos Relaja Estira Suelta Activa los brazos Mira donde voy a ir Entre las manos Apuesto los dedos De los pies Empuja la cara hacia atrás Talones apoyados Perro boca abajo Empuja Estira Suelta Relaja Relaja el cuello Y vamos a saltar Hacia adelante Con una rodilla Entre las manos Luego la otra Salta adelante Y vamos a la postura De la nave Sostengo ahí Me abrazo Las rodillas Y extiendo Y me abrazo Y extiendo Y una más Y extiendo Muy bien Una más Y extiendo Y Me tomo Las rodillas Por detrás Bajo Vértebra Por vértebra Me tomo La cabeza Por detrás Abdomo Hacia adentro Relajamos Un poco El cuello En círculos Y Cambio El otro lado Antes de hacer No Vamos a hacer los abdominales Ahora Abdomen hacia adentro Contraigo Miro la panza Después masajito En la panza Pie cerca De la cadera Contraigo Miro la panza Abro Contraigo Abro Contraigo Abro Contraigo Cosa hacia afuera Contraigo Abro Contraigo Una más Abro Contraigo Relaja la cabeza Estirándola de un lado El cuello se relaja Y dejo la cabeza Lentamente En el suelo Y ahora sí Masajito en la panza Le decimos que la queremos mucho A la panza Y en círculo Presiona Con la yema De los dedos Y observa La columna El abdomen Allá adentro Y aquí observa Las costillas Y te metes un poquito Despegando las costillas La panza adentro Y métete en las costillas Para sentirlas Intestino grueso Intestino delgado Estómago Decimos Que lo queremos mucho Nuestros órganos Internos Muy bien Me tomo una rodilla Extiendo la otra pierna Lejos Abdomen al centro Y cruzo Otro lado Extiendo Flexiono Y extiendo Alarga todo Ponle peso Y cambio Otro lado Extiendo Mula banda Activo Udiana banda Jalanda la banda Y abre el pecho Muy bien Pies cerca de la cadera Las manos por debajo Como si fuera un cojín En el sacro Flexiono Y extiendo Las dos juntas Dejando que la energía Salga hacia los pies Y ahora de manera alterna Flexiono Y extiendo Dejo que salgan Los bloqueos Que pueden haber Muy bien Las dos piernas hacia arriba Lejos Desbloqueamos En círculo Los tobillos Y cambio Sentido contrario Relaja los hombros Observa la columna Los homóplatos Contrae los pies Los extiendes Contraigo Extiendo Contraigo Siente las cadenas musculares Relaja más los hombros Y ahora contrae los pies Ahora las piernas entre sí Las cierras Bandos activos Abro Cierro 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 Y cambio Cruzo Cruzo Bajando Cruzo Cruzo Como si fuera una cadena Una cuerda Tejida Cruzo 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 Y en puntitas de pie Cruzo 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 Una vez más Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Suelto Una más Inhalo Cuatro Soplo dos con fuerza Contraigo Contraigo abdomen Abro costillas Todo hacia arriba Retengo Suelto Me tomo la cabeza por detrás Relaja el cuello una vez más Relajamos Relajamos Mandí O las gargantas Algo hacia adentro Contraigo Miro la panza Y no lo abro Contraigo Una vez más Abro Contraigo Y no lo abro Contraigo Bandas activos Contraigo Y ahora vamos a hacer cruzado Contraigo el codo con el brazo Y contraigo Y contraigo Y contraigo Una más Contraigo 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 Una más Una más Y relajamos la cabeza En el suelo Bien Flexiona una pierna Flexiona Bien flexionada La rodilla Y la rodilla Va hacia afuera El pie hacia la ingle Como si fuera Media mariposa Desbloqueamos De lado Jugando un poco Alarga la columna Relaja los hombros Mandíbulas relajadas Relaja el cuello Deja que todo circule Suelta cualquier tensión Suelta cualquier tensión Y podemos hacerle un poquito Masaje al pie Ya que lo tenemos ahí Me tomo de la rodilla Y del pie Abro No hacia adentro Contraigo Miro la panza Abro Contraigo Abro Contraigo Abro Contraigo Y extiende lejos La pierna Te cuelgas Esta pierna Otra pierna Al suelo Desbloqueamos Como si fuera Un columpio Las inserciones En la cadera Alarga la columna Me tomo el dedo Gordo Y ponle peso Y abre De lado La cabeza En el sentido contrario Relaja Estira Suelta Abre el pecho Vuelvo al eje Me cuelgo De la pierna Exhalas Extiendo Y ahora vamos hacia el otro lado La misma pierna Cruza Y desbloquea la cadera El torso Abre espacios Inhalo Y vuelvo Y me vuelvo a colgar De la pierna Cambio de pierna Flexiona Bien flexionar La rodilla Primero El pie va hacia la ingle Como si fuera La mariposa Desbloqueas Abro 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 la cadera Relaja todo Estira más Suelta tensiones Me tomo la rodilla Relaja el pie Abro Abro hacia adentro Contraigo Miro la panza Abro Contraigo 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 Una más Y una más Y extiendo Lejos hacia el cielo Abre Estira Espega Gira la cabeza Hacia el otro lado Desbloqueando Desbloqueando De lado Alarga todo Estira más Respira profundo El brazo Te estira de la pierna La pierna Estira del brazo La cabeza Estira del cuello Vuelvo al eje Me cuelgo No, todavía no Cruz a otro lado Desbloqueando el otro lado Alarga todo Estira más Y vuelvo al eje Me pego la pierna Y vamos a subir Y vamos a subir las dos piernas Me paso energía en los pies Con las dos manos Alarga la columna Respira profundo Respira profundo Bandas activos Miro la panza Sube la cadera Y bajas Y sube la cadera Y bajas Y una vez más Despega Vamos a la postura Del bebé feliz Abre la cadera Bandas activos Cuélgate de los pies Ponle peso Relaja los hombros Suelta Atenciones al exhalar Unas que son más Y ahora Cierra los ternones entre sí Los abres Cierra Ponle peso Y abres Ponle peso Barbillas hasta el ternón Y abres Y abres Relajando Y pie con pie Te cuelgas De los pies Abnómese adentro Miro la panza Cuélgate de los pies Unos pesos más Bajo Y relajamos Soltando todo Un instante Relaja Las piernas Suelta todo el cuerpo Relajamos Relaja la cadera Relaja los hombros Relaja el cuello Siente el peso Y la aliviandad Del cuerpo Decimos al cuerpo Que esté tranquilo Que todo está bien Todo es perfecto Los chakras se alinean Recuperan sus colores Sus frecuencias Mandíbulas relajadas Garganta relajada Hombros relajados Y permite que una energía Entre por la coronilla Al cerebro Glándulas internas Del cerebro Globos oculares Músculos de la cara Oídos Garganta Todo el cuerpo Se nutre de nueva energía Y al exhalar La energía Sale fuera del cuerpo Al campo electromagnético Muy bien Nos pasamos energía En el pecho Abdomen hacia adentro Barbilla hacia esternón Pie cerca de la cadera Rodillas juntas Gira las rodillas Hacia un lado La cabeza Hacia el sentido contrario Y despega De lado Y cambio De otro lado Cruzo Y despego Y una más Despego Y estira Como si despegas Los brazos a los lados Despegas Y una vez más Despegas Me tomo la cabeza Por detrás Abdomen hacia adentro Contraigo Miro la panza Y abro Contraigo Y abro Contraigo Una vez más Contraigo Contraigo Y muy bien Pagos al suelo Por detrás Sube la cadera A ver quién se anima A hacer el puente completo Si no hacemos medio puente Nos quedamos ahí Y quién se anima Sube Empuja el suelo Empuja Estira Suelta Relaja Una Respección más Y Volviendo a esternón Bajamos Vértebra por vértebra Me abrazo A las rodillas Muy bien Y vamos a posturas invertidas Extiendo las piernas Por detrás Rodillas cerca Del torso Miro la panza Y empuja el suelo Y subes Rodillas a la frente Descansa relajando las piernas Desactivos Extiendo las piernas Lejos A la vela Volvemos A la postura Del arado Abre las piernas Entre sí Relaja Cerrando las piernas Vamos Vamos a suelo Y lento bajo Vértebra por vértebra Desbloqueando Y me abrazo Y me abrazo a las rodillas A un lado Al otro Despega Despega Relaja Relaja Y suelta Y suelta todo el cuerpo Una vez más Deja que la energía circule Los chakras alineados Descansa Y el cuerpo genera Todo lo que necesita Para estar bien Renovarse Soltar lo que ya no sirve Las toxinas El estrés Las preocupaciones Las suelto Y nos permitimos Este descanso Y esta relajación Con cada inhalación Observemos Nueva energía Deja Gracias. 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 Muy bien. Lentamente nos vamos a sentar. Primero de lado. Y, alma juntas, conecta con tu corazón, que es tu vida interior. Agradecemos todo lo bueno, todas las bendiciones. Nos quedamos con lo bueno. Tenemos mucha protección. Está en alta frecuencia. Y pregúntale a tu corazón si te quiere decir algo. Escucha desde adentro. Tienes tu conexión personal con tu corazón. Tienes tu conexión personal con tu corazón. Tienes tu conexión personal con el hombre. Tienes tu conexión personal con tu corazón. Large time del mundo. Sea el pueblo zarат de armonía, sea el cumplimiento marcal, y quiere decir que hay que ver con un trabajo para todo el mundo. antes de volver mantén los ojos cerrados voy a sacar tres ángeles que nos van a ayudar pasión y entusiasmo para estos días libertad y desapego muy bien y claridad y armonía vienen saliendo todos los días las mismas inhala bien profundo esto es para todos subo las rodillas palmas al suelo bandas activos y empujo la cadera hacia arriba tratando de despegar la columna la cadera exhalas y vamos a cantar para despedirnos por hoy el mantra yam para el chakra cardíaco el mantra yam para el entrecejo inhala bien profundo yam llevo la tensión mental al entrecejo inhalo bien profundo yam muy bien muchas gracias y nos vemos pronto marichel te esperamos la próxima yam yam